Amigo Efraín, venga, cantemos esta canción Claro que si amigas Oscar, con mucho sentimiento Por andar en los vicios perdido Hoy sufro una pena y un grande dolor Por andar siempre yo en las cantinas Con mujeres en el vacilón He perdido el amor de mi vida El amor más grande de mi corazón Al oír los quejidos de mi alma Todos mis amigos quizá pensarán Que mi llanto es por algo de ingrata Que hoy me deja y con otro se va Pero todos con llanto en los ojos Van a comprenderme al saber la verdad He perdido a mi madre querida Dios al cielo la quiso llevar Y de todo yo soy el culpable Porque nunca, nunca la supe cuidar Y esto es mi compa Efraín Toledo Y el grupazo satélite musical Suena de paisano Hoy que tú ya no estás Madre mía Siento aquí en mi pecho Un profundo dolor Porque sé todo lo que valías Y perdí para siempre tu amor Hoy me encuentro muy arrepentido Y quiero que ruegues por mi salvación He perdido a mi madre querida Dios al cielo la quiso llevar Y de todo yo soy el culpable Porque nunca, nunca la supe cuidar Desde tuujil El Maior Que Dios al cielo la quiso bauen Justo la quiso orbitan Y de todo yo amor Gracias.